¿Cómo se llama mi ángel? Pues aquí está con nosotros Patricia Pereira, que es maestra reiki, además muy familiar ya en las tardes del sol. Pati, bienvenida, buena energía, te conecto, ¿cómo vas? Muy bien, Mauricio. Qué rico tenerte acá. Hoy mejor que nunca, ¿no? Hoy mejor porque vamos a hablar de los angelitos. Bueno, Patricia es experta en ángeles y terapias alternativas. Con ella, pues, vamos a conocer precisamente qué nos dicen estos seres que han sido asignados para nuestro bienestar, para guiarnos, para protegernos constantemente. Patricia, iniciemos diciendo precisamente el objetivo de los ángeles. ¿Cuál es el objeto de los ángeles en nuestras vidas? Bueno, para hablar del objetivo de los ángeles, tendríamos, Mauro, que decir que es un ángel, ¿no? O sea, ángeles viene del griego angelus y significa mensajero, mensajero de Dios. Entonces, el objetivo de los ángeles aquí con nosotros, ¿cuál es? Traernos mensajes de Dios o brindarnos la posibilidad de nosotros comunicarnos con Dios. Es decir, es el mensajero directo que tenemos como entre el cielo y la tierra. Eso es un ángel y lo que viene a hacer con nosotros es a cumplir esa labor, ayudarnos, orientarnos para poder encontrar comunicación más fácil con Dios. Y si hablamos de Dios, independiente, pues, de todas las religiones y de las más importantes que nosotros tenemos de pronto en Occidente, como el judaísmo, el cristianismo, el islamismo, no solamente es ese Dios religioso que conocemos, sino que es algo universal. Y los ángeles son algo universal. Existen, así tú creas, así tú seas cristiano, católico, judaico, todo tipo de religiones abarcan el tema de los ángeles. Pero, sin importar tu creencia o tu fe, en los ángeles ellos están ahí. Todos los seres humanos nacen con un angelito guardiado, ¿no? Sí. Nosotros tenemos varias jerarquías angelicales, pero, desde que nosotros nacemos o tenemos el plan divino, por decirlo así, desde que se dictamina allá a Dios y algunos otros ángeles, dicen que es momento de venir a la tierra, desde ese instante nosotros tenemos un ángel de la guarda, que es el que nos enseñaron y es la oración que tú estabas repitiendo con Nico, ¿no? Ángel de mi guarda. Todos tenemos mínimo dos ángeles de la guarda y un guía espiritual, como mínimo, ¿no? Pueden existir personas que tienen misiones mucho más importantes en la tierra y tienen muchos más ángeles guardianes. Pero también tenemos, por ejemplo, los arcángeles. O sea, los ángeles de la guarda están aquí cerquita, por decir algo, Mauro, tú tienes dos, lado y lado. Yo tengo mis dos ángeles, o más, Nico y todas las personas que están detrás de cámaras tienen ángeles. Es decir que aquí no estamos solos, o sea, aquí estamos en compañía de muchos seres de luz. Pero también hay, por ejemplo, los ángeles de la guarda, de acuerdo a tu fecha de nacimiento, ¿sí? Es otro tipo de ángel. Y corresponde a los 72 ángeles cabalísticos, que existe un nombre que ha sido descubierto, digámoslo así, a través de escritos muy antiguos, como por ejemplo la Biblia hebrea. Entonces, se dice que son 72 derivaciones del nombre de Dios. Y de ahí sacan los 72 nombres de los ángeles. Y corresponde, ahí se mezcla un poquito con el zodíaco, a cinco días del mes. O sea, cinco días del año corresponde un ángel de la guarda. Entonces, ahí tenemos otro ángel de la guarda. Y también tenemos los arcángeles, que vamos a hablar de ellos, porque también están muy cercanos a nosotros. Las otras jerarquías están mucho más elevadas que los ángeles y los arcángeles, como los tronos, las dominaciones, los principados, los querubines, los serafines, los que nosotros hemos escuchado las virtudes. Muy bien. Y ellos están, no más lejos de nosotros, sino que son más sutiles. O sea, que no están aquí tan cerquita a nosotros. Tan cerquita a nosotros. Bueno, Patricia, este tema es bien interesante. La gente está muy, muy atenta aquí en nuestro chat. Está participando. La mayoría de las personas que se encuentran acá creen en la existencia de los ángeles. Y precisamente por eso, Patricia, quiere saber cómo se deben comunicar. Migue, por ejemplo, decía que si teníamos que tener una preparación espiritual, algún ritual, ¿cómo hace uno para comunicarse con su ángel? Bueno, Nico, yo podría contestarles que sí y no. O sea, a través de la experiencia. Permítanme darles una respuesta un poco dual. Pero la persona que no tiene ningún conocimiento espiritual, ningún aprendizaje religioso o espiritual, igual se puede comunicar con su ángel de la guarda de una manera muy sencilla. Ahora lo vamos a hacer en un ejercicio. Y lógico, las personas que ya están en ese camino espiritual van a estar más conscientes y lo van a poder escuchar, van a poder recibir sus señales de una manera más consciente. Entonces, podríamos concluir que no es básico y necesario tener un aprendizaje. Ya, el que nos esté viendo en casa, el que nos esté escuchando, el que nos esté viendo, ya mismo puede decidir comunicarse con su ángel de la guarda. Y todavía no ha hecho ningún curso. Pues esto me parece fantástico. Además, veo aquí, Patricia Pereira, una oración bellísima. Y tengo una especie de kit, ¿no? Esta es una libreta para pensar qué es lo que vamos a pedirle a nuestro ángel guardián. Una oracióncita que incluye calendario por detrás. Y se la vamos a entregar a los televidentes que participen en el 524-3536. Recibimos inicialmente a la primera televidente que ya está conectada con nosotros. Viviana, muy buenas tardes del sol. ¿Cómo vas? Buenas tardes. ¿Cómo ha estado? Pues muy bien, Viviana. Mucho mejor ahora que nos acompañas. Te tengo una gran noticia, Viviana. Dime. Dime, dime que quiero muchas noticias buenísimas. Esta es la primera. Tienes ya este kit que te entregamos aquí en Tardes del Sol de Patricia Pereira para que te conectes de una manera más fácil con tus ángeles, ¿de acuerdo? Gracias. A ver, por motivos no pude decir mi apellido. Ajá. Pero pues ahorita, antes de colgar, quiero dar mi apellido para el regalo. Tranquila, tranquila. Para felicitar a Nicol. Ay, Viviana. Por bonita, hermosísima, me fascina esa ropa que tiene hoy. Ay, muchas gracias. Cangadora. Y además inteligente. Ah, sí, eso sí. Divina, Viviana. Para felicitar a Anita que no está en el estudio, pero espero que nos tenga buenas sorpresas. Claro. Para preguntarle, ay, perdón, Maui, a ti también. Gracias. Divina, Viviana. Muchas gracias, Viviana. Quiero preguntarle a la panelista, a doña Patricia, y quiero saber, o sea, de todo lo que son cosas de ángeles, me encantan. O sea, quisiera tener la forma de cómo comunicar, saberlo hacer, porque no sé, la verdad no sé. Uno le enseñó, o no le enseñaron de pronto a decir, padre nuestro que está en el cielo, o lo que dijo ahora el ángel de mi guarda, o sea, compañía. Pero le haga en cuenta que es algo repetitivo. No sé cómo comunicarme y quisiera saber a cuál es mi ángel. Y en los ángeles de mis hijas, tengo dos hijas. Muy bien. La fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento, empecemos entonces con la fecha de nacimiento de tus hijas, para que Patricia te diga cuáles son los ángeles de ellas. Bueno, de Lina Martela, Franco, la fecha de nacimiento es el 12 de agosto de 1993. 12 de agosto de 1993. ¿Y? De Jennifer Morales. ¿Y Jennifer? Es del 12 de abril de 1998. 1998. Patricia. Y el mío es del 28 de abril de 1975. 7 y 5. Muy bien. Bueno, empezamos con la niña del 12 de agosto, su ángel de la guarda, por fecha de nacimiento, volvemos a aclarar, se llama CGIA. CGIA. La niña del 20 de abril, no, perdón, sí, también de abril, de los primeros días, creo que del 12, se llama Majasiá. Y de nuestra televidente se llama Cajetel. Toda esta información, son 72 nombres, ¿no?, de ángeles, entonces también lo pueden encontrar en www.patriciateaconseja.com. Hay un artículo que inclusive Nico lo está mirando, porque de pronto van a ver muchos televidentes que quieren saber el nombre de su ángel y no vamos a alcanzar a darle la definición o la explicación. Correcto. Ahí está la página que la estamos viendo, que es www.patriciateaconseja.com. Es bien importante porque, como dice Patricia, son 72 nombres y aquí aparece el listado según la fecha de nacimiento para que cada persona ingrese, vea su fecha y pues se dé cuenta cuál es su ángel. Algo bien importante, Patricia, la gente sabe que los ángeles existen, muchas veces incluso se lo piden a Dios que por favor envíe sus ángeles para cuidarnos, para protegernos. Y Viviana decía, ¿cómo se logra, digamos, esa comunicación con ellos? Ya hemos nombrado algunas formas, pero tal vez, Patricia, ¿hay algún ritual, hay algo que uno podría hacer, una oración específica para uno comunicarse con ellos? Sí, Nico. Vamos entonces a empezar a trabajar en este tema de cómo me comunico con mi ángel de la guarda. Hay algo sencillísimo y es que debes reconocer y creer que existen. Es lo primero, ¿no? Sí, es como cuando tú le pides al universo prosperidad, yo quiero un carro este año, pero si tú dentro de tu mente no crees en la prosperidad, no crees que te va a llegar porque yo soy de malas, porque a mí no me va a tocar, no te va a llegar el carro. Claro. Entonces tienes que empezar a creer y a reconocer que tu ángel de la guarda existe. Lo segundo es que visualices, cuando yo hablo de visualizar se trata de mirar con tu ojo o con tu pantalla mental aquí en tu frente, uno cierra los ojitos y simplemente pide a Dios que te mande una visión, no, una imagen de cómo es tu ángel de la guarda. Yo traje algunas imágenes de ángeles porque cada quien tiene un dibujo de su ángel diferente. O sea, yo me lo imagino blanco, dorado, así, con alas grandes, muy lindo, y otra persona se lo puede imaginar como un ángel bebé, ¿no? Con esos gorditos que existen en las pinturas antiguas, entonces. Como un cupido, ¿no? Como un cupido, entonces después de que crees que tu ángel existe, debes hablar con él, ¿cómo? Es tan sencillo como decir ángel, ángel de mi guarda, así como estamos hablando tú y yo aquí, Mauro, con Nico y con los televidentes, ángel de mi guarda, gracias por estar conmigo, agradezco tu presencia, hoy reconozco que estás a mi lado, hoy reconozco que no estoy solo o sola. Entonces, lo primero es hablar con él, hablar, hablar. Si alguien quiere hacer un ritual específico, pone una vela blanca, pone una música, a los ángeles le gustan los olores dulces, las rosas, siempre en algunas películas, en algunos libros se dice que los ángeles huelen a galleta. Sí, ese olor de las galletas de vainilla, a ellos les encantan los olores. Bueno, Patricia, pues ahí estamos entonces aprendiendo a cómo comunicarnos con nuestros ángeles.